La busco aquí, en la vibración, su ropa en el armario, con cera pa' un solo, apuntalando mi nostalgia. Yo subo, aunque no está, sino tratando ni a tentar, que me falle y te olvido. Sus pasos por la casa siempre triunfó, su risa recorre en todos los pasillos. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. Su risa recorre en todos los pasillos. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. La vida se me antoja, no me siento capaz de ser feliz, si ya no es así, me falta el ruido. Donde quiera que estés.